¿Sabías que la respiración diafragmática podría ayudar a tu cerebro para la buena salud? Porque oxigena el mismo, oxigena todo el cuerpo y además la respiración diafragmática correcta ayuda a modular tu voz. Bueno, son algunos detalles, por ejemplo el aire da firmeza al momento de proyectar la voz, pero hacemos de manera adecuada. Ahora, colocamos la mano en el estomago, ok, los dientes semi apretados, los labios semi abiertos, respiramos lentamente por la nariz hasta el estomago. El estomago se hincha un poco, retenemos dos segundos y luego soltamos el aire lentamente con una SH. Este ejercicio lo haces todos los días, ok, los dientes así, respiras por la nariz hasta el estomago. Retienes y soltamos. Realmente este es uno de los ejercicios que va a ayudar muchísimo a tu cerebro para que puedas mantenerlo con mucha salud. Y bueno, son partes muy importantísimas, la respiración diafragmática. El sistema nervioso tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. Cuando pasamos el día usando una respiración superficial, corta y aguda, nuestro cuerpo recibe una señal de que hay mucho estrés. El estrés se desencadena a través del sistema nervioso simpático, también conocido como lucha o huida. El estrés vocal a menudo también se asocia con varios síntomas, como la ronquera, la sensación de que hay un bulto o algo atascado en la garganta y también en el cuello, mucha tensión vocal a la vez. Mediante el uso de la respiración diafragmática, es más probable que uno ayude al cuerpo a sintonizarse con el sistema nervioso parasimpático. Lo que ayuda a reducir el estrés. ¿Qué te parece? La tensión y los episodios de dificultad para respirar y al hablar se van con la práctica diaria, por lo menos de 15 minutos de la respiración diafragmática. Esa tensión que tú tienes, episodios en difíciles condiciones que de pronto no ayuden. Simple y llanamente lo puedes hacer con la respiración diafragmática. Que es el tipo de respiración que utilizamos los locutores, utilizan en muchos comunicadores, incluso también los deportistas. ¿Ok? Tipos de ejercicio muy importantes. Espero que usted ponga en práctica, por lo menos como le digo, unos 15 minutos. ¿Ok? Que se eleve su barriga al momento de inhalar el aire por la nariz. ¿Ok? Hasta el estómago. Respiramos, haciendo ahí. Hasta el estómago. Retenemos y luego hacemos. Hasta cuando se acabe el aire. Y de manera adicional, no tensiones tu garganta. Trata de llevar una respiración profunda hacia tu estómago. Lo puedes hacer de manera acostada o tal vez de pie.